Lo que mi abuelo siempre había deseado. Ahí va otro. Con sus sueños cumplidos y el legado de su abuelo afianzado, nuestro héroe contempló el mar de luces del desierto y lloró por su buena fortuna. Cuando de niño vi los rescoldos, nunca soñé que serían así. Gracias, Aloy. ¿Has encontrado lo que buscabas? Pues sí. Y ahora debo continuar. Oh. Pues vuelve cuando puedas. Tengo planes para este lugar. ¿No ibais a usar los rescoldos para dar espectáculos en la conquista? Oh, no. Este es el espectáculo. Oh, ¿te imaginas? ¿A la gente viniendo de todos los rincones para disfrutar de esto? Además de comida y de un alojamiento. Por no hablar de los locales de entretenimiento. Y no te olvides de los juegos de azar. Eso sí que es una mina de esquirlas. Otro sueño, ¿eh? Sí. Espero que se cumpla. Cuidaos. Ha sido una historia inolvidable, gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!